Bueno, vamos a ver una de las nuevas características de la versión 9.0.0. Esta característica está disponible únicamente en esta versión y para eso vamos a ejecutar el software. Y tenemos la presentación, fíjate que esto es en la versión 9.0.0.0.10. Bueno, ¿cuál es esta nueva característica? La nueva característica que tienen las progresiones simbólicas es este botón que estamos viendo aquí en la parte superior. Al oprimirlo u oprimir las teclas CTRL F5 nos va a aparecer esta pequeña ventana que nos dice progresión simbólica. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues aquí rápidamente te lo voy a explicar. Seleccionamos cualquier tipo de configuración que deseemos trabajar. Vamos a seleccionar plácidos. Voy a seleccionar el esquema natal progresión simbólica y voy a seleccionar el esquema de alguna persona, por ejemplo la mía. Entonces, fíjate, internamente está el esquema natal, Sol en Capricornio, Ascendente y Sagitario y externamente aparece la progresión simbólica. Por defecto, la progresión simbólica que se está trabajando es la de 84 años o una velocidad... ¿Esto qué significa? que cada 84 años a partir del nacimiento de la persona, su ascendente y todos los elementos hacen el recorrido con esa velocidad. Entonces, vamos a hacer aquí un ejercicio. Vamos a colocar rápidamente la fecha de nacimiento. Voy a colocar la fecha de la progresión para el nacimiento de la persona. Entonces, fíjate, ahí está igualado la fecha de nacimiento con el ascendente. Entonces, voy a progresar cada 7 años con una velocidad uniforme según tamaño de casa. Esta persona, para que te des cuenta que a los 84 años... Voy aquí a colocar el encabezado para que te des cuenta, el encabezado de los datos. Que a los 84 años... Vamos aquí a hacer la progresión. Por ejemplo, los primeros 7 años toca la cúspide de la casa 1. Vamos aquí a traer los datos para que tengas también claridad. Sí, la cúspide de la casa 2, perdón. Los siguientes 7 años... Los siguientes 7 a los 42 años... Está tocando la cúspide de la casa 7 que viene siendo la posición. Y así seguimos sucesivamente hasta que a los 84 años... Vuelve el ascendente a tocar el ascendente natal, que son los 84 años. Bueno, aquí aparece la edad en años civiles. Esta progresión realmente es en años trópico. Entonces, en años civiles es aproximadamente 83 años, 11 meses, 30 días. Pero son 84 años trópico con los cuales se hace esta progresión. Voy aquí a volver a colocar la fecha de nacimiento. O sea, a los 0 años, 0 meses, 0 días. Ahora, yo puedo cambiar esta progresión simbólica con cualquier velocidad. Por ejemplo, puedo colocar la velocidad del C60, que es la de... que utiliza... o divulgó bastante el astrólogo español Demetro Santos. Y aquí la velocidad sería cada 5 años por cúspide de casa. No hay que hacerlo de esta forma, sino es para que te des cuenta del ejercicio. Entonces, cada 5 años, fíjate, el ascendente va a tocar la cúspide. A los 30 años estaría haciendo posición al ascendente o haciendo conjunción a la cúspide de la casa 7, que es lo mismo. Y a los 60 años estaríamos completando el círculo o el ciclo completo. Si yo hago esta progresión con una velocidad de un año, pues, fíjate, ahí no necesariamente tiene que ser cada 5 años, sino es para que te des cuenta cómo se maneja. Igualmente, cuando tú haces clic sobre esta ventana, puedes visualizar, dependiendo de la velocidad con la que selecciones la progresión, la velocidad constante, cómo sería. Constante es que no es con velocidad uniforme. Entonces, por ejemplo, cada 5 años se recorren 30 grados, cada 60.87 días se recorre un grado, cada 1.0 días se recorre por minuto, esta es la velocidad, y así sucesivamente con diferentes velocidades. Por ejemplo, para la de 84, cada 7 años se recorre 30 grados del zodiaco, y cada 4 grados se recorre 360 días, o sea, aproximadamente cada 4 grados del zodiaco corresponden a 360 días en tiempo. Hay otra progresión interesante, que es la del punto de la edad de Hoover, que yo hago clic acá, esa es de 72 años, y ahí creo que... Ah, no, sí, ahí también se maneja una velocidad según tamaño de casa. Entonces, aquí, por ejemplo, sería la velocidad por cúspide, sería cada 6 años. ¿De dónde sale ese valor? 72 dividido 12. Entonces, fíjate, cada 6 años estoy tocando cúspides. Ese es el ejercicio que está haciendo ahí. Cada 6 años estoy tocando cúspides. Bueno, entonces están por defecto, están la C60, la Hoover, la Proluna, que es la de Christophe, que es la que por defecto trabaja el software, aquí aparece Proluna, o divulgada por Boris Christophe, y también se incluyó la de los astacires, para que rápidamente la puedas trabajar, o las profecciones. Entonces, las diferentes claves, 1, 5, 12, 13, 15, 16, 25, 45, 60, 72, 84, hasta 360. Pero, aquí ya cuando selecciono, por ejemplo, 72, o seleccionemos, por ejemplo, una social, que creo que es la 120, este sistema ya no trabaja con velocidad según tamaño casa, sino velocidad uniforme. Entonces, por ejemplo, recorramos cada 10 años, aquí aproximadamente cada 10 años se va a tocar una cúspide. Fíjate, aproximadamente digo, porque como no estamos recorriendo con velocidad uniforme, entonces es una velocidad constante. O sea, no depende del tamaño de las casas, no depende del tamaño de las casas, sino de la velocidad con la cual yo lo esté manejando. Entonces, fíjate, aproximadamente está tocando la cúspide, no lo está haciendo. Aquí a los 60 años, con el C20, estaría haciendo aproximadamente oposición. Y esa es la forma en la cual se trabaja. Para tener más claridad de este ejercicio, voy a hacer un video aparte, donde explico un ejemplo haciendo el cálculo con el programa Arbon, para que te des cuenta que son los mismos cálculos. Realmente, pues es un cálculo muy sencillo, es una velocidad constante, entonces por eso se puede parametrizar y diferenciar esos elementos. Entonces, independientemente de la progresión que escoja, pues puedo igual trabajar con los aspectos, únicamente visualizar, por ejemplo, oposiciones y conjunciones. Es lo que vamos a hacer en este momento. Pues ahí estarían, en el momento de nacimiento, pues están todos haciendo conjunción y oposición, pero ya cuando empiece a mover, por ejemplo, cada año, con el tiempo, pues van apareciendo diferentes conjunciones y oposiciones, según la velocidad que lo haga. Igualmente esto lo puedo animar. Vamos a animarlo cada mes. Entonces, fíjate, lo estamos animando cada mes a una velocidad de 100 milisegundos, entonces con una progresión de 120. Puedo aumentar la velocidad, puedo ponerle cada dos meses. Fíjate, le subí a dos meses, o cada tres meses, ya para hacerle un poco más rápido. Entonces estoy animando una progresión, o puedo también mezclar, por ejemplo, con la barra de desplazamiento de tiempo, hacia adelante. Ahí lo estoy haciendo cada mes. O lo puedo hacer cada año. Para rápidamente identificar. Y pues aquí, como te das cuenta, estamos mezclando varios elementos del SOF. Bueno, esto, como te dije, lo vamos a ver con más calma en otras presentaciones. Una por una, pues para tener más claridad de esta nueva característica. Pero esta es la nueva versión del manejo de la progresión simbólica, donde tú puedes configurar la velocidad con la cual se recorre el zodíaco. Entonces puedes trabajar las más comunes. Ah, bueno, estas dos primeras son la lunar. Esto es súper útil para revoluciones lunares. Esto más adelante lo explicamos. Fíjate que esta tiene una velocidad ya decimal. Y el paso del tiempo también es decimal. Esto es para revoluciones lunares. Esto posteriormente en otro video te lo voy a explicar. La solar, que sería un año, recorrer los 360 grados, un año trópico. Progresión C60, recorrer los 360 grados en 60 años. La Huber, recorrer los 360 en 72 años. La ProLuna, recorrer los 360 en 84 años. O de los Atacires, cualquier combinación disponible. Ok, tú la puedes configurar. Y la velocidad de la progresión, tú la puedes establecer según el tamaño de la casa que desees. Gracias. Gracias. Gracias.